Amigos de naciondeportiva.com nos encontramos con Rey Navarro. Rey, en el día de hoy un partido importantísimo, el más importante. La final contra México, que no puedes hablar de él. De verdad que esto es lo que estábamos, para esto es lo que nosotros estábamos luchando para esta final. Ya estamos aquí, queremos hacer historia, estamos preparados bien para ganar, jugar es un buen juego y eso es lo que queremos. ¿Cuáles cosas ustedes estuvieron hablando del premio Las Prácticas con Carlos Baguerga? De verdad que salir a jugar pelota, salir a jugar porque nosotros queremos esto, lo deseamos con todos y salir a hacer lo que nosotros sabemos hacer, jugar es un juego pequeño. Han hablado de que México puede retornar de atrás y lo ha hecho en esta serie. Sí, México tiene un buen equipo sin quitarle mérito, pero de verdad que nosotros venimos con mucho deseo y mucha confianza de que podemos ganar y lo vamos a hacer. ¿Qué es lo principal que tienen que hacerle los pitchers de México, ustedes los bateadores? Nosotros, de verdad que batear el pitchers de México, nosotros batear más pacientes, tanto salir a hacer swing a los pitchers de México. Gracias Rey, te deseamos lo mejor en este partido de la final de la serie del Caribe. Seguro, exacto. Esto es una palabra de Rey Navarro para NaciónDeportiva.com. Recomendarles que puedan seguir esta entrevista y más en NaciónDeportiva.com, nuestra página oficial y en arroba NaciónD en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.